El título de este mensaje es La Soledad. La Soledad. ¿Alguna vez se ha sentido solo? Durante el mes de octubre normalmente hablamos de la familia y este año decidí hablar de temas como este, la soledad, la decepción, el desprecio, porque estas cosas afectan a la familia. Todos aquí tenemos lo que mal traducido se dice bagaje. No sé otra manera de explicarlo. No podemos ver cicatrices, podemos llamarle traumas. Nuestra crianza afecta nuestra manera de pensar y ver el mundo. Alguien que creció en un hogar donde no había un padre, obviamente le va a afectar cuando sea un adulto. Una persona que creció en un hogar abusivo le va a afectar. Una persona que ha sido traicionada por su pareja le va a afectar sin duda. Y cuanto más yo crezco y maduro y conozco más gente, mi corazón se ablanda más hacia esas personas, hacia ese tipo de gente. Alguien dijo, si le predicas a un corazón quebrantado, nunca te va a hacer falta una audiencia. Bueno, hoy queremos tratar un tema de la soledad. ¿Alguna vez se ha sentido solo? La soledad es algo que todos experimentamos en algún punto de nuestras vidas. Quizás algunos se sintieron solos esta semana pasada. Ahora, hay maneras leves de sentirnos solos. Por ejemplo, un infante se siente solo la primera vez cuando lo dejan en el cuidado de otro. Se siente solito y triste. Puede que algunos se sientan solos cuando viven o se van a vivir a un lugar lejos de casa y tienen nostalgia pensando en mi casa, en mi pueblo, en mi familia y se siente solo. Una hermanita le hablaba a mi esposa, se fue a vivir a otro estado y le decía, aunque estoy aquí con mi esposo y sirviendo al Señor, a veces me siento sola. Algunas mujercitas cuando despiden a sus esposos que van a ir al ejército, se sienten solas. Cuando a veces yo salgo de mi casa y voy a otro lugar, estoy predicando, mi esposa me manda un mensaje y me dice, me siento sola. Y le digo, estás rodeada de cinco tremendas niñas. Pero es que la soledad no es estar sin gente, es un sentimiento. Se siente solo. Está rodeado de mucha gente, pero me siento solo. Y en un momento voy a explicar, voy a dar una explicación de la soledad. Y hay muchos ejemplos de gente conocida y famosa. Elvis Presley, ¿conocen a Elvis Presley? Un poeta famoso escribió esto, solo, solo, cruelmente solo, solo en un ancho mar. Y de mi alma en agonía, ningún santo tuvo piedad. Un periodista inglés escribió esto, El alma humana es esencialmente una cosa muy solitaria. Nacemos solos, morimos solos, y en el fondo de nuestro corazón, vivimos solos. Un psicólogo una vez dijo que un paciente le dijo, dame una doble personalidad. ¿Cómo? ¿Para qué quieres que te dé una doble personalidad? Para que tenga con quien platicar. Un estudio reveló lo siguiente. Este es un estudio que salió en este año, en enero de 2020. Más de tres de cada cinco estadounidenses se sienten solos. Y cada vez más gente dice sentirse excluida, mal comprendida y sin compañía. Según una nueva encuesta, que fue publicada ese mismo mes, decía que en la sociedad solamente somos un número. Somos más una cuenta de banco, somos un número de paciente, somos un número de tarjeta de crédito, un número de seguro social, un número de licencia. En la sociedad no somos ya personas. La gente se siente sola. Las personas que se sienten más solas son los que tienen de la edad de entre 18 a 22 años. Estos son los que se sienten más solos. En la era de las redes sociales, en la era donde tenemos amigos en Facebook, seguidores en Instagram, Twitter, en la era donde hay más conexión en el mundo, los jóvenes de 18 a 22 años se sienten solos. Hay más de 7.8 billones sobre la faz de la tierra y se dice que la soledad es uno de los más grandes problemas que hay. El 50% de los pacientes cardíacos admitieron que batallaron con la soledad y depresión antes de tener ese ataque de corazón. Tanta gente hoy busca suicidarse porque se sienten solos. Alguien dijo esto, el dolor de la soledad es universal. Y eso es cierto. Lo asombroso, le vuelvo a decir, es que la gente más sola es la gente que vive en un país desarrollado. Más que la gente que vive en un país de tercer mundo. Tenemos los mejores médicos, la mejor tecnología, los mejores autos, las mejores casas. Y encima de todo eso tenemos, le digo otra vez, la conexión mundial para tener amigos, compañeros, FaceTime, mensajes de textos, Whatsapp. Y en medio de esto, la gente de Estados Unidos se siente solo, se siente sola. Ahora la soledad no es algo nuevo. Mira lo que dice el salmista en Salmo 102. Yo creo que el salmista este es David. No aclara el pasaje, pero esta es mi opinión. Salmo 102, versículo 4. Una persona que vemos muy a menudo solo en cuevas, huyendo de un lado a otro, era el rey David. Yo creo que él es una persona que nos puede enseñar lo que es sentirse solo. En Salmo 102, dice la Biblia en el versículo 4 al 7. Obviamente vemos que está en aflicción este hombre. Dice el 6. Aquí se compara él a tres aves solitarias. Soy solo, estoy solo, estoy en dolor, estoy en angustia. Nadie me comprende, nadie sabe lo que yo siento. Regresemos ahí a segunda de Timoteo 4, donde empezamos con Pablo. El apóstol Pablo, aquí nos habla acerca de la soledad que él experimentó. Me acuerdo, había una señorita que venía a nuestro servicio de jóvenes y hablando con ella, pasaba sin exagerar, me decían sus padres, me decían sus familiares, ocho horas al día, casi todo el día pegado a la computadora, buscando página tras página de Facebook y buscando amigos ahí. Y ella me dijo, me confesó una vez, yo me siento sola, sola, no tengo a nadie, a nadie le intereso, a nadie le importo. Segunda de Timoteo 4, dice el 9 al 11. Pablo dice, procura venir pronto a verme. O sea, Pablo decía, Timoteo, quiero verte. ¿Por qué? Dice el 10. Porque demás, ¿qué dice ahí? Me ha desamparado. Mando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y tú, Tito, a Dalmacia. Se fueron todos sus amigos. Unos se fueron abandonándolo y abandonando el ministerio. Otros se fueron para el ministerio, lo dejaron solo. Dice el 11. Solo Lucas está conmigo. Ahora, mire, Pablo se sentía solo. Vemos por el lugar donde se encontraba. ¿Dónde estaba Pablo aquí? En la cárcel. ¿Usted cree que los presos se sienten solos? Yo creo que sí. Mire quién era su compañero. Solamente le quedaba Lucas. No malentienda esto. Yo creo que él apreciaba la presencia de Lucas. Pero como siervo de Dios, le dolía que los demás lo dejaron también. Mire el tiempo del año. Si usted lee en la Biblia, dice que era invierno. Y el invierno es cuando más gente se deprime. Viene el invierno. Viene noviembre y diciembre. Es cuando más gente está en tristeza. Cuando la gente refleja en su vida. Y mira lo que pasó en el 2020 y lo que pasó en la última década. Y muchos se sienten solos durante las fiestas. Él pensaba en su futuro. Dice la Biblia que la muerte estaba cerca. Estoy por ser sacrificado. Estaba lleno de memoria. Usted puede imaginarse por qué estaba Pablo en esta cárcel. Tres veces el Espíritu Santo le dijo. No vayas a Jerusalén. Pero ahí va él a Jerusalén. Y desde ese tiempo que fue a Jerusalén, él era preso. Y quizá él pensaba. No hubiera ido a Jerusalén. Quizá me hubiera quedado. Hubiera obedecido al Espíritu Santo. Pero ahora por desobedecer al Espíritu Santo, estoy preso. Y él se siente solo en ese lugar. Pero lo más triste es que en su juicio, sus amigos lo abandonaron. Segunda de Timoteo 4, 16 dice así. En mi primera defensa. ¿Qué dice hermanos? Ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos ¿qué? Me desampararon. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Cuando él fue arrestado en el templo. Lo llevaron a un concilio donde él fue juzgado. Y la Biblia dice claramente que nadie fue. Ni uno de sus amigos fue. Ahí se presentó. Se presentaron los fariseos, los saduceos, los escribas. Ahí estaba el encargado romano. Y ahí van sacando a Pablo en cadenas. Y se puede imaginar la escena. Una corte llena de gente, de sus enemigos. Y él mirando, buscando a sus amigos. Todos me desampararon, decía. No tenía nadie conmigo. No había quien dara palabra por mí. Nadie. Dice la Biblia. Pablo le dice. No tengas vergüenza en mis prisiones. Se sentía solo. Que usted vaya, se presente ante el juez y voltee hacia atrás. No hay nadie que le respalde a usted. No hay un familiar. No hay un amigo. Sus amigos le abandonaron. Mira, escuche eso. Sus amigos cristianos le abandonaron. ¿Alguna vez se ha sentido solo? ¿Se siente solo ahorita? Ahora, no estoy diciendo. Hay gente, le vuelvo a decir, rodeada de mucha gente. Se siente solo. Vamos a ver algunos principios en cuanto a esta soledad. La primera verdad que vamos a ver es la condición del hombre. La condición del hombre es que el hombre es social por naturaleza. Vaya conmigo a Génesis 2, 18. Dios nos hizo como seres sociales. Yo sé que hay uno que otro por ahí que es introvertido. Y no le gusta andar con la gente. Y no se siente solo. Son solitarios y están contentos. No me molesten. Dicen, la pandemia fue una bendición para mí. Pero, eso es una excepción por ahí. En mi opinión, un poquito raros. Pero, el hombre naturalmente es social. Dios nos hizo como seres o criaturas sociales. Génesis 2, 18 dice así. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué dice ahí? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios dice, no es bueno que esté solo. El Señor le hizo todo tipo de animales. Le hizo un león, le hizo un perro, un caballo. Todo le hizo. Pero, no. Sentía algún vacío, algo le faltaba. Dice al Señor, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer entonces una ayuda idónea. Y le trajo a Eva, a una mujer. Le llamó Varona. Nosotros necesitamos a la gente. Necesitamos a otros. Necesitamos a gente. Necesitamos tener conexión y compañerismo con las personas. El decir lo contrario es un error. Y mire, sin la compañía de otros, durante este tiempo de pandemia, se han descubierto muchas cosas. Usted sabe que durante este tiempo de pandemia se ha limitado mucho compañerismo. Familiares no pueden verse, no pueden ir de vacaciones. Mi tío muriéndose del COVID allá en Utah. Sus hijos no podían verlo. Solo. Muchos ancianitos no podían recibir a sus familiares que estaban en asilo de ancianos. Muchos se murieron, dicen los doctores, por deseo de vivir. Yo he ido, he estado en asilos de ancianos. Y he visto la soledad, la tristeza que se les está secando los huesos. No por la edad, no porque no están bien alimentados, sino por la soledad. La soledad afecta nuestra salud física y emocional. Se dice que aumenta el nivel del estrés. Altera la función cerebral. Aumentan los problemas cardíacos y el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Se aumenta la depresión y el suicidio. Hace que la gente tome malas decisiones cuando se siente solo. Disminuye la memoria y causa la enfermedad del Alzheimer. Conduce a un comportamiento antisocial y muchos van a las drogas. Necesitamos a otros. Necesitamos a la gente. El hombre por naturaleza es social. Pero también el hombre por naturaleza es espiritual. Génesis capítulo 3, dice el versículo 8. El Señor hizo a Adán y le hizo también a Eva. Pero Adán también tenía la necesidad de Dios. El Señor hizo a los seres humanos una necesidad de Él. La gente habla de que tienen un vacío. Y hemos sabido que solamente Dios es el que puede llenar el vacío espiritual que la gente tiene. La gente busca hoy la espiritualidad en cosas donde nuestra Dios. En la religión. Muchas veces van hasta en yoga y en otras maneras de buscar a Dios o algo espiritual. Pero solamente Dios nos puede dar esa necesidad. Génesis 3, dice el 8 al 10. Ahora, antes que ellos probaran de ese fruto, este pasaje nos da una indicación que el Señor venía con ellos. Ahora, no venía en presencia. Dice que era una voz. Una voz venía al huerto y tenían compañerismo con Dios. O sea, que el hombre fue diseñado para tener compañerismo con las personas. Pero también fue diseñado con una necesidad espiritual. Esta es la condición del hombre. Y cuando el hombre no tiene estas cosas, entonces aquí es donde viene el sentimiento de la soledad. Y nos lleva a la segunda verdad. Veamos la causa de la soledad. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. La causa de la soledad, entonces, ¿por qué se siente solo la gente? Le acabo de mencionar que hay 7.8 billones de personas sobre la faz de la tierra. Usted puede salir aquí en Santana, caminar a esta esquina y va a ver cienes de personas pasar por esta esquina en menos de una hora. Va a ver carros pasando. Usted puede ir. Usted ha ido a, ahí hay una ciudad que se llama Huntington Park. Y está el lugar donde el centro y hemos ido allá cienes, sino miles de personas, parecen hormigas pasando para arriba y para abajo. Hay mucha gente. Pero, ¿por qué se siente la gente sola? ¿Por qué se siente solo si hay gente? ¿Por qué se siente solo el hombre en su casa cuando tiene a su esposa o viceversa y tiene a sus hijos? ¿Por qué se siente solo? Ahí está, no está solito. Sino que la soledad es una actitud. La soledad no es estar solo. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Puede estar solo y no sentirse solo. Ahora, hay tiempos de estar solo. El estar solo es bueno. Estar solo y apartarse y estar con el Señor, eso es bueno. Dice la Biblia, cuando oréis, entra a tu posento solo. Pero mire lo que dice Marcos 1, versículo 35. Jesucristo es un ejemplo de uno que pasaba tiempos a solas con el Señor. O sea, con el Padre, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar, dice, desierto. Desierto significa solo. Y allí, ¿qué hacía? Oraba. Entonces, mire, el estar solo no es malo en sí, sino que la soledad es una actitud. Una actitud, un sentimiento. Y vaya conmigo a Salmo 142. Porque la soledad no viene por la ausencia de personas o la ausencia de la compañía. Salmo 142. A mí no me gusta sentirme solo. Yo me he sentido solo. ¿Sabe cómo se siente uno solo? Si usted es empleado o es dueño de un negocio, usted se ha sentido solo. Porque las decisiones están en sus manos. Si usted es padre de un hogar, usted se siente solo. La gente que trabaja en la presidencia se siente solo. Los que son dueños de compañía se han sentido solos. Solos en el sentido de que las decisiones que ellos toman van a reflejar, van a impactar muchas cosas. Y la decisión solamente ellos la deben o pueden tomar. Por eso le estoy diciendo que la soledad es una actitud. Salmo 142, versículo 4. Aquí es David hablando. ¿Estamos ahí? Mira a mi diestra y observa, le habla Dios. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Esa palabra, quien cuide, es quien se preocupe por mi vida. Dicen, no hay quien se preocupe por mi vida. Alguien dijo que la ciudad es un lugar donde cientos de personas se encuentran solas. Un predicador dijo eso. Escuche, esta es una buena definición de la soledad. La soledad, como muchos otros sentimientos de nuestras vidas, es más fácil experimentarlo que definirlo. La soledad es estar solo, incluso cuando estás rodeado de gente. La soledad es un sentimiento de aislamiento, incluso en medio de una multitud. Te sientes, mire, no deseado. Te sientes inútil. Se siente que no hay nada por lo que vivir. Sientes que nadie se preocupa por ti. Eso es la soledad. La soledad corroe a la persona en lo interior. Le quita la fuerza. Le roba la esperanza. La soledad, por así decirlo, pone un muro a tu alrededor, sin importar cuán libre seas. ¿Alguna vez se ha sentido que nadie le importa de usted? Que usted no es deseado? Y lo triste es que muchas veces las esposas se sienten así por la falta de atención de un esposo. Eso es algo muy, muy común. Y le dice, la esposa le empieza a platicar. Dice, pues aquí estoy. Aquí no me ves, que estoy aquí. Pero el problema es la manera que la hemos hecho sentir. Y especialmente si tiene una buena esposa que aguanta y aguanta. Si tiene una esposa que no le dice lo que siente, ella se está muriendo por dentro. Le da una sonrisa. Pero a mí es muy fácil subestimar. No estoy diciendo que no debe comunicar. Debe comunicar. Usted ve en la Biblia parejas que no comunicaban. No les iba bien. Isaac y Rebeca no se comunicaban entre ellos. Había otra mujer, Abigail y Nabot, no se comunicaban entre ellos. No quiero que malentienda cuando a veces hablamos del rol familiar. No quiere decir que la mujer debe estar ahí callada y nada más una decoración en la casa. La comunicación es muy importante. A veces nuestras esposas se han sentido solas. No estoy justificando el pecado de nadie. Pero a veces muchos de los que han cometido grave pecado de adulterio es por la misma soledad que ha crecido en su corazón a causa de la falta de atención del cónyuge. Un gran predicador que era bautista fue a ser misionero en la India. Este hizo un gran, le llamaban, era el apodo, no era Burma, perdón. Su apodo era el apóstol de Burma. Un hombre que hizo una gran obra allá en Burma. Pero un día iba llegando un barco, regreso hacia Estados Unidos, y iba a una mujer con lágrimas. Y la gente se impactó por verla tan deprimida, tan decaída. No comía, no dormía bien. Le dicen, ¿qué tienes? Finalmente le decía, yo soy esposa de un predicador famoso. Ustedes conocerían su nombre si se los digo. Él nunca me dio atención. Le daba tanta atención a la gente, evangelizando y predicando, yendo de campaña a campaña. Pero él nunca me dijo a mí nada. Ni una palabra amable, ni una palabra de ánimo, ni una palabra de cariño. De pronto dijo, ya vino un hombre que sí me habló con cariño. Es cuando él me habló así, es como que usted derramó una agua sobre un piso seco, sobre el desierto que se chupó el agua. Así sentí en mi corazón cuando un hombre que no era mi esposo me habló bonito. Dejé a mi esposo, dice ella. La soledad es esa sensación de ser ignorado, de no ser amado, de no ser atendido, de no ser útil e incluso de sentir que no es necesitado. Mira lo que dice Mera de Reyes, primer libro de Reyes 19. Aquí vemos a un hombre que se siente solo, llamado Elías. Primer libro de Reyes. La soledad, en verdad, es el resultado de una conclusión errónea. Voy a hablar un momentito de esa realidad que la persona de la que más debemos confiar, o la que nos debería amar más, existe una posibilidad que nos abandone. Pero aquí, este hombre llamado Elías, se sentía solo, sentía que no había nadie con él. Es más, hasta sentía que ni Dios estaba con él. Dice así el versículo 9, primer libro de Reyes 19. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Si usted ve en la Biblia, las cuevas nunca son un lugar bonito, no es un lugar agradable. La gente nunca vivió en las cuevas. Es una mentira que había cavernícolas de gente viviendo en cuevas. La gente nunca vivió en cuevas. Desde el principio de los siglos, bien en tiendas o en casas. Pero siempre que ve usted a una persona, en la Biblia, meterse en la cueva, como David, como Lot, era porque estaban en su estado espiritual más bajo. Y aquí está este hombre, Elías, metiéndose en una cueva. Dice después ahí, Dios no lo mandó a la cueva, Dios no le dijo que huyera, Dios no le dijo que se escondiera, pero ahí está. Y la pregunta tierna de Dios, ¿qué haces aquí? Dice después, el versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí se me hace algo impresionante que él se refiere a Dios como una tercera persona. Después se le refiere como una segunda persona. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Miren lo que dice la última frase. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo se sentía Elías ahí? Sentía solo. ¿Estaba solo? No, es un concepto erróneo. Le vuelvo a decir, es una actitud, un sentimiento. Me siento solo, pero usted nunca está solo. ¿Quién estaba con Elías? Dios. Usted nunca está solo. Porque vea lo que dice también el versículo 18. Elías decía, yo soy el único que estoy sufriendo. Yo soy el único que estoy pasando por esto. Y es una mentira del diablo que le dice, tú solito, nadie más sabe lo que tú sientes. Nadie más sufre como tú. Tú eres la única persona. Mire lo que dice ahí el versículo 18. Dios hablando con él. Después de repetir tres veces esta conversación, dice Dios, Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres el único. Hay siete mil. ¿Y alguien se acuerda dónde estaban ellos? Estaban escondidos en cuevas también. Y había un capitán que les llevaba agua y pan cada día. Le decía, Elías, esto es más común de lo que tú te imaginas. Tú no eres el único. Hay muchos que están sufriendo esto. Y es algo también que tenemos que darnos cuenta. No somos los únicos que estamos sufriendo. No somos los únicos que estamos atravesando por pérdidas económicas, quizás alguna pérdida familiar. Hay mucha gente que está atravesando esto. Pero mire, la soledad puede causar un dolor crónico. Por ejemplo, un médico dijo esto. La soledad es la enfermedad más devastadora de esta época. En Génesis 24 nos muestra un hombre que estuvo con mucho dolor por mucho tiempo por la muerte de su madre. Ahora, no quiero que usted me malentienda. No estoy subestimando la muerte de un ser querido. No, no me malentienda. Yo he tenido abuelos, familiares. Un tío mío falleció a principios de este año. Amigos han fallecido durante este tiempo del COVID. Yo no sé, en verdad, que le puedo decir qué se siente perder a un papá, una mamá, un hermano, una esposa o un hijo. Yo no se lo deseo a nadie. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque existe un dolor, ¿cómo lo diré? Es un dolor que prevalece. Es un lamento demasiado. Hablando con un amigo que perdió a su papá durante el COVID, sí le dolió, sí sufrió, sí están dolidos, sí lo extrañan. Pero él me ha mostrado la gracia que Dios le ha dado. Sí me estoy explicando. Le vuelvo a decir, yo no sé, la semana pasada hablamos un poco de él. Yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría si eso me pasara a mí, pero estoy seguro. La promesa de Dios es bástate de mi gracia. Un amigo nuestro perdió a su papá hace un año en agosto. Su papá murió de cáncer en los pulmones. Llegó al hospital un martes y en dos semanas murió. Y a veces me hablaba, me mandaba un mensaje, decía nada más extraño a mi papá. Porque duele más cuando usted ve a esa persona cada día. Mi abuela la miraba yo una vez cada dos años, cada tres años. Entonces le duele más a los nietos que vivían con ella, a los hijos que convivían con ella, a la esposa que dormía en la misma cama con ese hombre. Y está ahí en su cama y durmiendo y está un vacío literal al lado de ella. Entonces existe un dolor que es crónico. Y lo vemos esto en Isaac cuando murió su madre. Y él se casó y fue hasta que él se casó que él se consoló. Gálatas 24, 67 dice así. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó Rebeca por mujer y la amó. Miren la siguiente frase. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando se murió su mamá, Isaac estaba afligido. Isaac se sentía solo, le hacía falta a su mamá. Se levantaba y a veces algunos me han contado, se levantan y le marcan a aquella persona y se dan cuenta, ya no está. O le dicen, ¿te acuerdas? Y lo primero le dicen, le voy a marcar, le voy a llamar a fulano. Pero ya no está, voy a hablar con papá, ya no está. Se levantan, entran a la habitación, ya no está. Y así sentía Isaac. Isaac pasaban los años y los días, se sentía solo. Y fue hasta que él se pudo casar con Rebeca que finalmente se consoló. Si usted lee Salmo 137, habla de aquellos que se sentían solos en Babilonia. Fueron llevados a otra tierra ajena y no podían ni cantar. Se sentían solos, extrañaban su casa. Hay muchos que así son. Se mueven de un lugar a otro y se sienten solos porque extrañan su vecindario, extrañan su familia. Eso es válido, no malentienda. Estamos hablando de causas del dolor, causas de la soledad. ¿Cómo no vamos a extrañar a nuestros padres? Me cuentan varios que se vinieron de otro país en el año 90 y pico y papá murió mientras ellos estaban aquí. Qué dolor, ¿no? Vienen con una intención, voy a dar un dinerito, voy a regresar. Pero pasó año, cinco años, diez años, veinte años, de pronto le dan la noticia, tu papá está enfermo, tu papá ya está desahuciado. Y no puede usted ir a ese país, no puede, porque si va, su vida ya está aquí, sus hijos están aquí. Qué dolor. ¿Qué tal cuando unos amistades nos dejan? David sufrió esto cuando él se despidió de Jonatán. Sabía, ya nunca más voy a ver a mi amigo. Mira lo que dice Job 29. Oh, esto está doloroso. Usted sabe cuando vamos a Job. Ahí está tremendo. Job se sentía lejos de Dios. Esta es la soledad más grande. Cuando usted se siente lejos de Dios, que Dios no está con usted. No importa que usted esté rodeado de gente, pero para un creyente, esto es lo que nos causa más dolor. Cuando sentimos que Dios no está con nosotros. Y Job lo sintió. Cuando leo este pasaje, no sé, trato de, no de ser tan emocional, porque yo he aprendido a identificarme para que el Señor me hable, identificarme con los personajes en la Biblia. Bueno, él fue un padre. Y como padre también me identifico con él. Dice versículo 1, Job 29.1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como los meses pasados? Como los días que Dios me guardaba. ¿Sabe qué está diciendo Job? Quisiera que fuera 2019 ahorita. ¿Cuánta gente no piensa? Los que perdieron sus parientes. Oh, quisiera volver al 2019 cuando papá estaba aquí, cuando mamá estaba aquí, cuando tenía un buen trabajo, cuando las cosas marchaban bien. Mira lo que dice Job después, versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Mire, mire la siguiente frase. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Y esa es la frase más triste. Cuando uno estaba conmigo en lo omnipotente, mire, y mis hijos alrededor de mí. ¿Cuántos hijos perdió Job? Diez hijos. Quisiera volver hace unos meses. Cuando iba a la casa de un hijo y se juntaban mis diez. ¿Cuánto quisiera yo volver a ese tiempo? ¿Cuánto quisiera yo volver cuando las cosas marchaban bien? Cuando tenía mis siervos, tenía mi gran organización, tenía ganado dinero. Las cosas marchaban bien. Mis hijos alrededor de mí. Oh, cuánto deseo yo. Él decía, el omnipotente me dejó. Su lámpara la quitó. El Señor no está conmigo. Oh, se sentía solo. ¿Cuánto nosotros nos sentimos así? Es un estado mental. No queremos aceptar la realidad. No queremos aceptar que aquella persona falleció. No queremos aceptar la realidad que vino el virus. Y todo se volteó boca arriba. No podemos aceptar que perdimos trabajo, perdimos posesiones. No podemos aceptar. No queremos aceptar la realidad. El rechazo de una relación. He hablado con personas. Fue rechazado. Fue la relación quebró. Y la persona está aferrada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza a sentirse solo. Muchos tienen el rechazo de uno mismo. Siento de ser indigno. Está muy preocupado por lo que la gente dice o piensa de usted. Y ahí entra entonces. La grieta se abre para sentirse solo. Nadie me comprende. Soy inútil. Empieza a responder a las mentiras de Satanás. Donde le dice, nadie está contigo. Mira, ni Dios está contigo. Vamos a ver en tercer lugar. La cura de la soledad. Pastor, ¿cómo entonces puedo yo curarme de esa soledad? Estoy rodeado de gente, pastor. Pero me siento solo. Estoy rodeado de personas. Pero me siento solo. He atravesado por tantas tribulaciones. Pero me siento solo. Mira lo que dice Salmo 16, por favor. Vaya conmigo a Salmo 16. ¿Cómo le ayudó Dios a Elías? Yo vi que le dio tres cosas a Elías. Primero le confirmó su presencia. Le dijo, aquí estoy yo. Mire, eso nos debe ayudar. Aunque el mundo nos abandone, si es que nos abandona, Dios está con nosotros. Después lo comisionó. Lo puso a trabajar. Vete a hacer esto. Vete a hacer aquello. Elías le quitó de su mente la preocupación personal. Que me están buscando para matarme. Dijo, no, no, tú levántate. Ve, unge a aquel hombre para ser rey. Ve, unge a aquel para ser profeta en tu lugar. Pero también le dio un compañero. ¿A quién le dio? ¿Se acuerdan? Le dio a Eliseo. Él pensaba, él ya se quería ir al cielo. Pero ahí estuvo todavía varios años. Y le dio un compañero fiel llamado Eliseo. En Salmo 16, 11, vemos que usted debe contar siempre con la presencia de Dios. Salmo 16, 11, dice así. Me mostrarás la senda de la vida. Mira, en tu presencia hay plenitud de qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oh, en la presencia de Dios está el gozo. Dijo el salmista, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No necesito nada más que a mi Salvador. Él me va a guiar por senda, por valles de oscuras. Dice, aunque Él me guíe, no temeré mal alguno. O sea, que cuando usted está en la presencia de Dios, ya no se siente solo. Cuando usted reconoce que el Señor está con usted, usted va a ser sanado, curado de esa soledad. Dice, pero pastor, es muy fácil decirlo. Claro que sí. Y no es algo que tampoco su servidor batalla. Todos batallamos con la soledad. A veces necesitamos humillarnos ante Dios y decirle lo que sentimos. Desahogarnos con Él y decirle, Señor, me siento solo, me has desamparado. ¿Cuántas veces usted ve en la Biblia al salmista diciendo, no me desampares, no me desampares, no me dejes? ¿Qué tal Pablo, pastor? Yo pensé que Pablo se sentía solo. Bueno, mire lo que dice en 2 Timoteo 4.17. Pablo reconoció que Cristo estaba con él. Recuerde que en su primera defensa, en su juicio, ¿quién estuvo con él? Nadie. Ni uno de sus compañeros. Todo lo desampararon. Imagínense, ahí Pablo ya defendiéndose, ya se terminó su discurso. Bueno, devuélvalo a la celda. Ahí va regresando a la celda, desanimado, diciendo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde están mis amigos? Yo estuve con ellos. Algunos yo los guié a Cristo. Les instruí, los saqué de la basura. Les enseñé. Di mi vida por ellos. Estuve con ellos. Y ellos así me pagan. La pasada, sí, que se siente que la gente le traiciona. La gente es malagradecida. ¿Qué tal nuestros hijos? Tanto que hemos hecho por ellos. Pablo se sentía solo. Pero vea lo que dice ahí el versículo 16. Como vimos, 2 Timoteo 4.16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero vea el 17. Pero el Señor. ¿Qué dice ahí? Estuvo a mi lado. Mire. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahí estaba Pablo solo. Dice la isla que en visión vino el Señor y le animó, le fortaleció. Mire, el mejor ánimo que usted puede recibir viene de Dios. Viene de la palabra de Dios. Cuando se siente solo, reconozca, el Señor siempre viene a su lado. ¿Sabe cómo se le llama al Espíritu Santo? Se le llama el Consolador. El que viene a su lado. El que le acompaña. El que nunca le abandona. El que nunca le deja solo. ¿Por qué te sientes solo? Ahí está tu Dios Todopoderoso. ¿Por qué sentirse solo? Mire lo que dice el primer libro de Samuel 30. El primer libro de Samuel 30. En esta ocasión David se sentía solo porque había ido a la guerra. Y cuando él regresa, se dio cuenta que el enemigo quemó su casa. Se llevaron a sus hijas y a sus hijos y a sus esposas y todo lo que tenían. Y la gente estaba en aflicción y enojada y hasta querían apedrear a David. Todos estaban diciendo, hay que matar a David. Es la culpa de David. Por causa de David, dejamos nuestra casa y vino el enemigo. Y se llevaron a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro ganado. Y David se sentía solo. ¿Cómo no va a sentirse solo la gente queriendo matarlo? Mire lo que dice ahí. El primer libro de Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vea la última frase. Mas David se fortaleció. ¿En quién dice ahí? En Jehová su Dios. Ahí cuando usted se encuentra en angustia porque está solo. Fortalézcase en Dios. Él sabía que Dios nunca le iba a desamparar. Él dijo esto. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Después dijo esto. Porque Jehová ama la rectitud. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. En Hebreos 13.5 dice así. No te desampararé ni te dejaré. El Señor nunca nos va a desamparar. ¿Nos podrá desamparar nuestros amigos? ¿Podrán desampararnos nuestros cónyuges? ¿Podrán desampararnos los padres? ¿Hay padres que desamparan a sus hijos? ¿Los abandonan? Pero Dios dice. Yo nunca te voy a desamparar. Mire lo que dice Isaías 41. Por favor. Isaías 41. Es importante ver estas palabras. Para que se animen el Señor. Dice Pastor. Yo no me he sentido así. Téngalo por seguro. Vendrá un día cuando se va a sentir así. Y usted debe entonces echar mano a este mensaje. Dice. Yo nunca había enfrentado este problema. Yo nunca había tenido esto. Pero ya sabe. ¿Qué hacer el día que usted se encuentre solo? Isaías 41. Versículo 10. Estamos ahí. Mire lo que el Señor le dice. A Israel. Y ese es un buen principio aplicado para nosotros. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Esa palabra siempre. Siempre. Cada momento. Para cada situación. Unos capítulos después. 49. Versículo 15. Dice así. Hace una pregunta aquí el Señor. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Dejará una madre a su bebé? A su recién nacido. ¿Hay madres que dejan a sus recién nacidos? ¿Que abandonan a sus bebés? Sí. Tristemente sí. Los dejan en un orfanatorio. Los dejan en un basurero. Yo escuché de un niño que lo dejaron en esos baños potables. Ahí en ese líquido azul. Ahí estaba el niño llorando sobreviviendo. Oh, sí. Hay muchos que abandonan. Ay, que le dan a luz. Por eso dice. Aunque te deje. Aunque te abandone. Esa persona. La persona que te debe cuidar. La persona que se supone que es la que le va a proveer. El lugar más protegido de un niño es en los brazos de su madre. Pero aunque ella te abandone. Mire lo que dice el Señor. Aunque olvide ella. Al final dice. Yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me voy a olvidar de ti. Ahora, aunque ella crezca y se olvide. Hay madres quizás que se olvidan de sus hijos cuando están en la cárcel. Yo tenía una tía que ella tenía un hijo encarcelado. Y ella iba cada mes. Volaba una vez por mes. Eso es muy impresionante. No estoy mal subestimando el amor de una madre. Pero lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Habrá alguien, una madre que se olvide de sus hijos? La respuesta es sí. Y aunque ella se olvide. O él se olvide del padre. Él dice. Yo nunca me voy a olvidar de ti. O sea que no se siente usted olvidado. No se siente usted abandonado. No se siente usted que a nadie le importa. Si no le importa, mire, a su esposo. No le importa ni a sus hijos. Sepa que a usted le importa el Señor. Dice Salmo 27.10. De esta manera. Yo no sé usted, pero ya me estoy consolando con esos pasajes. Porque al preparar este mensaje y al pensar en todo lo que la gente sufre y siente. No lo entendemos. Hay un canto que nosotros aquí elevamos al Señor que dice. Lo entenderemos todo más allá. Oh, en este mundo habrán tempestades. El Satanás nos ataca. Y no sabemos por qué Dios lo permitirá. Dice el canto. Pero una cosa sé. Que un día estaré en relación con el Señor. Y lo entenderemos todo más allá. Salmo 27.10. Dice así. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo, dice Ijehová, ¿qué? Me recogerá. Uf, Señor, cuente siempre con la presencia del Señor. Si no puede contar con la presencia de su cónyuge, con la presencia de sus hijos, con la presencia de sus padres, con la presencia de sus amigos. Amigos, usted siempre puede contar con la presencia del Señor. Así es como usted se va a curar de la soledad. ¿Usted ha hablado alguna vez con el Señor? ¿Se ha hablado? Señor, ¿qué pasó, pues? ¿Qué estoy pasando? ¿Usted nunca ha hecho eso? No sabe lo que está perdiendo. La gente piensa que está loca. Deje que la gente piense. Recuerde cuando oraba Ana. Dicen, ¿Esa está borracha? Usted dice, el sacerdote no sabía ni qué era la oración. Usted debe andar caminando y está diciendo, ah, Señor. Ese anda loco. No, no anda loco. Él camina con Dios. Eno caminaba con Dios. Dice la vida que había testimonio. Él daba testimonio de que caminaba con Dios. ¿Cómo? La gente lo veía, sabía. Mira, está hablando solo. No, andaba hablando con el Señor. ¿Alguna vez ya ha derramado su corazón? Dice algunos, voy a hablar. No siento. Yo no siento que está aquí. Yo cierro mis ojos y parece que estoy hablando, como dice la Biblia, en su propio corazón. Usted tiene que aprender a entrar en la presencia de Dios. Para que usted sepa y se siente. No quiero ser sensacional ni piense que, ah, voy a andar haciendo cosas. No, no. Se siente. Se puede. Hay un canto que dice, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. ¿Usted sabe eso? Lo siento. Sentimos su presencia. Cuando usted ore al Señor. Había un hombre que él no podía. Él, no puedo, no, no siento que está aquí. Entonces, lo que él hacía es que ponía una silla ahí al lado. Y él como que se imaginaba que Dios se sentaba ahí y empezaba a platicar con la silla. Su hija no sabía esto. Su pastor sabía porque su pastor le recomendó eso. Un día su hija fue y lo encontró ya muerto. Y la silla al lado ahí. Él con su cuerpo encima de la silla. Su hija le dijo al pastor, fue raro. No. En sus últimos momentos, él estaba hablando con Dios. La presencia de Dios. A mí me alegra saber que mi Dios me dice esto. Esto me lo dijo a mí. Es personal. Yo estoy contigo, Ringo. Yo voy a fortalecerte, Ringo. Aunque la gente te olvide, Ringo, yo voy a estar contigo. Aunque todos te desamparen, Ringo, yo voy a estar ahí. No te sientas solo. ¿Por qué sentirse solo? En tiempo de soledad, lo que usted debe hacer es más bien ser bendición a otros. Un hombre llamado José en la Biblia fue llevado. Imagínese. Un muchacho de 17 años. Lo llevaron de su casa a un lugar extraño. Yo no sé si él sabía egipcio. Yo no creo que él sabía hablar egipcio. Tuvo que aprender a hablar egipcio. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. A pesar de que estaba ahí, no andaba en depresión ni se sentía solo. Dios estaba con él. Y Dios lo bendijo. Dios le fortaleció. Sus hijos se llamaban Manasés y Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de la casa de mi padre. O sea, que él extrañaba su casa. Tenía tristeza. Se sentía solo. Pero Dios le hizo olvidar. Ya no te preocupes por tu casa, José. Nunca más vas a volver. Deléitate en mí. Y es lo que hizo José. El otro hijo se llamaba Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tú estás afligido ahorita, pero yo voy a dar fruto. Confía en mí. Yo estoy contigo. Rehúse creer las mentiras de Satanás. Dios está con nosotros. La presencia de Dios es personal. Es real. Es alentadora. Es dulce. Es poderosa porque nos fortalece. Está cerca. Nos brinda gozo. Y es una presencia eterna. Hay un canto que se llama No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó todo nuestro dolor. Dame a Cristo y ten el mundo. Dame a Cristo y llévate todo. Con Cristo tenemos todo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo hay paz. En Cristo hay gozo. En Cristo hay fortaleza. En Cristo, mire, no hay soledad. ¿Cómo vencer la soledad? Cuente siempre con la presencia de Dios. Él siempre está con nosotros. ¿Se ha sentido solo? No quiero minimizar su problema, pero quiero hablarle de un Salvador grande que le puede ayudar a superar cualquier problema. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, por la bendición que tú nos das de conocer tu presencia, saber que tú estás en medio de nosotros, con nosotros, y hasta moras dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, hay muchas cosas que en este mundo no entendemos, no comprendemos. Un día lo entenderemos todo más allá. Pero mientras estemos aquí en la tierra, podemos gozar de tu presencia. Aunque, Señor, no podemos verte, podemos sentir tu presencia. Podemos saber, Señor, que tú estás con nosotros. Saber, Señor, que tú alientas nuestro corazón. Señor, la esperanza que tú nos das en tu palabra, la paz y el gozo que viene por medio de ella. Ayúdenos, Padre, a siempre buscarte, a siempre estar, reconocer, Señor, que tu presencia está nada más una oración de lejos. Nada más entrar en un aposento, y, Señor, reclamarte, y sabemos que ya estamos en tu presencia. Señor, yo no sé si hay un hermano en nuestra iglesia que se siente solo. Yo sé, Señor, que hemos atravesado por duras penas cosas muy difíciles. Quizás deseamos que fuera el año pasado. Quizás, Señor, las cosas iban mejor hace unos cinco años. No sé, Señor. Pero ayúdenos a reconocer que tú estás con nosotros a través de cualquier tribulación, cualquier situación. Aunque todo el mundo nos desampare, aunque nos dejen nuestros amigos, la gente más cercana a nuestra familia, estamos conscientes y sabemos que tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a olvidar, nunca nos vas a desamparar. Te lo suplico esto, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.